¿Cómo tú te sientes? No. ¿Hala? ¿Cómo tú estás, Piro? No, no. No, porque tú dices que estás mal, hay un problema, porque nadie quiere saber la explicación de eso. Pero ustedes no creen que la gente necesite una introducción. No, para nada. A menos que se la busquen a la bonita del mundo. Ajá, ¿de qué trató el programa de los muchachos? No, que Pio estaba bien. Pero la gente necesita un contexto, te voy a explicar por qué. Que Pio está en el Royalton. El contexto donde estamos es súper importante, porque, por como nos vemos, si no tuviéramos este fondo... No se entiende. Si hablara muy mal de nosotros, porque aquí estamos todos en pantalones cortos y chancletas. Y nada más porque hay una piscina, está bien. Pero si viene un barrio, están en olla después del Open Mind. Una piscina así. ¿Qué tú crees que va a pensar la gente? Ay, yo estoy grabando desde la Casa de Elías. Lo único que va a pensar. Claro. Desde una, desde una de las Casas de Elías. Y van a decir, Elías te mala porque se ve chiquito. ¿Para la Casa de Elías? ¿Para lo que era Casa de Elías? ¿No se ve un helipuerto en parte? ¿Se muestra algo más pequeño? ¿Dónde está el helipuerto? Probablemente estamos en el helipuerto. Ahora, yo tengo una pregunta. El otro día, la vaina de Tadique hace una pregunta. Yo no sé para qué. Yo porque vi que el piu lo hizo. Yo dije, ¿qué van a hacerlo para mí? Uno no hace de que para interacción. Se topa con vaina. Pero la gente, de todo esto que me mandaron. O sea, me mandaron como 100 vainas. De las 198, era de Tadique. Dime que es un relajo. Por favor. Dime que ustedes están de vacaciones. Gente que están en vacaciones. Bueno, estamos de vacaciones. Yo hice eso. Se le murió la abuela, fue. Yo hice eso dos, varias veces en Navidad. La primera me pasó eso. Entonces, la segunda cambió. No, porque me funcionó la estrategia. ¿Pero qué tú hiciste? Yo me quité la barba y dejé de preguntar por el opema. Dejé de preguntar por la barba. Me preguntaba por la barba. Claro. Pero lo que pasa es que después gente comenzó a sucia, que fue una consecuencia de el opema y entré en crisis. Que te hace falta la barba, Ariel. Porque te parece al hijo de Don Santi. John Santi. Igualito. Tenía, o a Yoka al salante, el difundo. No, la gente dice que lo de que yo trabaje en Alofoca no es más que nepotismo. Ah, sí, porque la familia entera. Porque tú eres un hijo de Don Santi. Yo voy a Ariel. Yo escuchaba la canción de Yoka. Llora, barba mía. Es lo que yo escuchaba. Tú sabes que, loco, es increíble. Cuando quitan el Opemide, mucha gente me decía, ¿qué es ahora? ¿Qué yo voy a comer? Tú sabes, porque ellos no lo escuchaban comiendo. Y ahí fue que yo dije, ah, pues en Venezuela quitan el Opemide hace par de años. Hace par de años que el Opemide se fue. Pero, loco. Nada. Yo entiendo que nosotros cinco, durante este tiempo, solamente pensábamos en el Opemide, no pensábamos en nuestra salud. Estoy hablando de ti, ¿verdad? ¿Quién es el Opemide? ¿Está bien, Carlos Duran? ¿Está bien, Carlos Duran? Adiós, Adiós, Opemide. Adiós, Opemide. Porque tal vez, yo te voy a dar esa por los primeros tres meses del Opemide. Que tú no pensaste en tu salud. Porque después, la salud fue tu tema, como por cuatro episodios de nosotros. Sí, sí, no, sí. Porque después tú te fuiste. Después yo pensé en mi salud y lo solté a ustedes. La enfermedad no te mató, pero te mató del programa. Tú tienes por qué te llevó. ¿Sabes lo que a mí me duele? El programa tiene una enfermedad que se llevara un empleo. Lo decimos relajado, pero en serio, el norte del Opemide cambió drásticamente cuando Ariel se choqueó. Ahí comenzó, al tercer mes del Opemide comenzó el de septiembre. La de clieve. El de bacle. Ariel, el productor. Tú sabes que a mí me chocó bastante que ayer, cuando yo venía, veníamos para acá ayer, que era viernes, tú sabes. Nosotros trabajábamos los viernes y yo vengo bajando food donde yo vivo, y viene un taxista y baja el hospital. Y me dice, man, que malita vayan, ¿y cómo que ustedes no están ahora? Y ahora tengo yo que escucho este disparate de los hediondos. Y yo pensando, pero lo está oyendo. O sea, y lo está oyendo dos horas después. O sea, no, él extraña el Opemide, pero lo está oyendo. Desde temprano lo extraña. Lo está oyendo en el caipón. Yo siento que el público se siente como cuando tú le terminó una jevita, o una jevita termina contigo y no te dice por qué. Diablo. Yo siento que la gente está como que diciendo, ok, yo entiendo que la jevita se terminó. ¿Qué? Pero, ¿qué ha pasado? Pero dígame, por lo menos, ¿qué sucede? ¿Y las suposiciones? ¿Apuesto que fue culpa de Dios? ¿Apuesto que fue culpa de Miguel? Yo voy a dar los comentarios. Perdón, ¿la gente tiene teorías? A mí no me han tirado ninguna. No, yo hago unos comentarios ahí. A mí simplemente me preguntan que qué pasó, qué pasó. Hay una teoría de que... ¿Qué pasó con Demailin hoy? De que acabo de decir Demailin lo que se confundinaba antes. Esa cácara. No, porque la estaba fumaticando. Espera, échale para acá, échale para acá. Es un clivé y esa cácara. Mira, hay una teoría de... A mí me encanta que esa vaina... A mí me encanta que la producción de este programa estaba diciendo que no, no, eso es para la escenografía. Un negro entrando con fruta, eso es el final, eso jala mucho. ¿Tú sabes qué pasó? Que mucha gente piensa o le echa la culpa a quien entró ahora mismo aquí de que desde que fijan Demailin no duró mil y tres meses para que el Open Mike se fue la... Porque ahí fue que sacó lo que estábamos ahí. Y otro dice que fue porque llevamos a Ye Ye a hablar de los judíos. Hay gente... Eso yo me la creo más. No, que hay gente que supone... A papera allá arriba. Hay gente que supone... Oh, el novio Chupamela. Hay gente que supone que el Open Mike se fue porque venía otro proyecto por encima, sustituirlo. Pero al darse cuenta que los hediondos... Sale a la 3. Sacó a Scott. De 3 a 5. ¿Por qué la gente no pregunta... ¿Dónde te es Scott? ¿Dónde te es Scott? No. Los hediondos debieron que me sacan. Pero me empiezo a decir que nueva vaina. El teteo con... DJ Nabil. DJ Nabil. Porque los hediondos no es más que una venganza de Nabil contra Scott. ¿Cómo la venganza? Sí. ¿Y por qué? No, porque tú te dijiste que Nabil no era DJ y vaina. Ah, ya, ya. Y yo le dije, coge de 5 a 7 que está vacío. Y yo le dije, no. Vamos a hacer la maldad esto. Yo lo quiero de 3 a 5. Ahí es que te esto. De 3 a 5. Pero realmente, realmente. ¿Qué hice yo con el Open Mike? Esa es la pregunta que ustedes tienen. ¿Tú sabes qué pasó con el Open Mike? Que al final lo decían y no lo hacían. Nunca se hizo un chiste a la vez. ¿Ahora qué se va a hacer? ¿Un chiste a la vez? ¿Ahora qué se va a hacer? Sí, porque yo creo que es la cabina que pone a la gente desorganizada. No, yo en esta manera. El reverpero lo arma la cabina. No solamente. Es que también estamos en vivo. Es lo que estamos hablando. Tú estás en radio. Y tú estás en radio hace que nosotros seamos muy acelerados. Porque el costo del tiempo en radio es alto. O sea, tú no quieres dejar baches. Porque te cuesta. Esto es YouTube. No importa. Esto es va a tiempo. No importa. Mis relaciones son en radio. Es porque tú no dejabas baches. Él no deja ni un espacio vacío. Elías no le deja un hueco vacío. A él me encanta. Nos vamos a llevar a ese drogo Mike. Y ayer acordamos que todo lo que ustedes comentan y hacen como un mito sobre mí es la realidad de Miguel. Acordamos quién. Acordamos. Te voy a hacer ahora. Sí, sí. Elías, ustedes creen que con esta cara, yo puedo tener cuatro almen. Sí, almen. No. Es el hombre de las cuatro almen. ¿Cómo se llama? La polea del castigo. Esa es la polea del castigo, señores, que la tiene enganchada así. En una vaina. Lo que pasa es que el truco de Miguel es distraer conmigo para él comer callado. Ojalá yo comiera como tú comieras. Yo creo en la teoría de Lía. ¿Cuál? Porque cualquier mujer se acuesta con un de la Cruz. Pero la que se acuesta con un cerullo sale a decirlo. ¿Usted conoce gente? No. Entonces, ¿no te acuesta con nadie? No. Son pocas. ¿Son pocas? Son pocas. ¿Cuánto es pocas? ¿Cómo te dijimos? ¿Cuánto es suficiente? Sí, porque... ¿Cuánto es suficiente? Sí, pero estábamos... Eso era de otro tema completamente diferente. Porque no es lo mismo tener... Eso era de energía. ¿Cuánto huevo es demasiado? No es lo... Esta es parte de YouTube, no de Patreon. Esa es parte de Patreon. Esa es parte de Patreon. Ese tema es de Patreon. Poblipen, yo no sé. Yo no sé qué bonito esta vaina. Pero realmente no. Yo creo que no es lo mismo tener un Ferrari parqueado que 40 Sonatas en la calle. Porque... No, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Está buena esa? 40 Sonatas en la calle. Pero depende, a veces el Ferrari está de lujo y los Sonatas están produciendo. No, no, los Sonatas resuelven, entonces. ¿Está resolviendo? Claro, lo mismo, los Sonatas resuelven. Lo que tú tampoco lo vas a contar con tanto orgullo. No, no, no. Pues si nadie sale y dice que yo tengo una flotilla de Sonatas. No, no, yo tengo un Ferrari, tú puedes. Yo Ferrari parqueado. Dejen de marear a la gente y digan que lo va a costumbre López-Mai. Hasta yo quiero saber. Todos los proyectos caducan. No, te digo algo. Te voy a decir algo así, seriedad, para mí entender. Yo creo que López-Mai fue como el Wisin, fue el sobreviviente del edificio rojo. Porque López-Mai duramos dos años y en esos dos años, generación a los Fox que duró tres meses, que es lo que a nosotros nos consuela, es que el maestro nos sacaron antes. A ti lo que te dio cuenta es que tú duraste más que Casablanca. Más que Casablanca. Ese es tu satisfacción. Y no solo eso, con lo que tuvimos ahí sin filtro, lo cambiaron tres veces de flotilla. No, pero siempre fueron mujeres. ¿Eh? Hasta ahora. Siempre fueron mujeres. Sí, no, siempre fueron mujeres, pero que las fueron cambiando. Entonces López-Mai duró dos años con un proyecto que no era lo que se hace en el edificio rojo. No somos de chisme, de farándula. Éramos el patito feo dentro del edificio. Y durábamos dos años. Dos años sin cambio. Nada más ese que se fue. Es que Casablanca se fue. Bueno, pero cambió. Nosotros estamos como el tipo que le dijeron, tú no duras más de un mes con fulana. Y llegó a los tres meses y estaba celebrando. Nada más pues en otro lugar, vamos a decir la verdad. Vamos a decir la verdad. Nosotros duramos el primer año del Open Mike y ya estábamos pensando en pa' dónde va esto. ¿Y quién es el primero que quiere tirarse del barco? Yo honestamente. Pero dijimos, y tuvimos una reunión con Alofoca y dijimos en ese momento, vamos a hacer un año más para lograr que el programa tenga, digamos, que el pie y la vaina. O sea, dos años fue para callarle la boca a la gente que decía que no íbamos a durar un año. Eso fue lo que nosotros hicimos. Ellos tenían razón, lo que no se la vimos. Exactamente. La gente tenía razón. Y nos tenemos que permanecer. Por ego duramos un año más. Por ego. Un año más. Pero no, el tema del Open Mike yo creo que es una de las cosas, es más positivo que lo que la gente lo ve como negativo. Porque aparte de que le dejamos a la gente un hueco en sus comidas, trajimos una necesidad del contenido que nosotros hacemos. Y para mí eso es lo que se va a quedar. Y por eso estamos en este proyecto. Que por eso estamos aquí, que si no, porque es un ejemplo, el Open Mike no era algo que uno tenía visualizado que durante 20 años, un ejemplo. Pero entonces con lo que logró en dos años, nos está forzando a nosotros que somos más bajos que el diablo hasta aquí haciendo esto. Al final vamos a encontrar... Hay un código. Yo estaba acotado. Yo estaba jugando mucho y yo con hambre, me digan la vaina a la gente que quieren saber qué es lo que es. Habla claro. ¿Qué es lo que tú quieres preguntar? Ven, pregúntame. A mí me encanta que... Ven, que la gente no te oye preguntar. De mailing alguna claqueta. Porque ahí me tienen jarto en Instagram. O sea, ya somos 9000 en Instagram, sigo en olla. Y me preguntan que por qué López Michael si va de verdad, que si es mentira. Me encanta que... Que se enfoque truco. Me encanta que en esta parte tú puedes... Todo lo que hizo de mailing lo dijo con el culo hacia la cámara. Entonces parece que la voz sale del fujillo. Que no hay ningún ángulo que le enfoque la cara de mailing. No hay ningún ángulo que... No, pero hay gente que no se va a dar cuenta. No, es que se enfoque la de culo. ¿Qué tiene de mailing en la cara? Es un pantalón. ¿Cuándo me imaginas si le llega una galleta confundido el doctor? ¡Bla! Ah, perdón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo creo que vamos a tener... Me va a un eructo. Mucha gente. Mucha gente. Mucha gente va a tener la oportunidad de demostrar si son verdaderos padres de los... Si realmente usted es verdaderos fans de los... Si realmente usted es verdaderos fans de los... Si realmente le dice que... Ey, es que me gusta el contenido de ustedes. De verdad. Full, full, full. Págan otro resort. Porque ahora los contenidos van a ser resort. Si ustedes no pagan el resort, no vamos a ir. Yo no voy a grabar una maleta cabina otra vez. Ustedes tienen la oportunidad ahora de que por 39 dólares. ¿39 dólares? ¡Sí! ¡El diablo! ¡El diablo! ¿Se quiere ganar la diferencia? Oye, fue un carro que está pagado. Y él quiere cobrar un mes y quitarnos. Pero es un carro que está pagado. Pero es un carro que está pagado. Pero es un carro que está pagado. Es un carro que está pagado. Pero es el olifán de Alessandra. Es ese es premium y viene con The Miley. No está demasiado barato. ¿Cuánto es? Pero es el olifán de Alessandra que lo quiere poner. Ojo, yo te acuerdo con que está en 10 dólares. Me lo encuentro muy barato. Yo dije, fueron 6 votos en contra. El mío fue de que, güey, deberían ser 19 dólares. No. ¿Esto dijeron que 10 está bien? Yo creo que no. ¿Por qué 19 dólares? Pregúntese el número. Oye, esa maldita barra. Porque 19 no son 20. 19 no son 20. Claro, porque 20 son demasiado. Entonces, vamos a ver. Cualquier momento no lo cambiamos y lo subimos. Pero por ahora no sé. Aprovechemos que está barato. Aprovechemos que no ahora. No, pues tenemos un público que puede pagarlo. Y tenemos un público como Cáceres, o sea. No, tenemos de todo. Entiendo que el público del Open Mind se merece un descuento. ¿Un descuento? Ariel, Randy te miro mal. Randy te miro mal. Sentí el key. Pero dilo, yo te apoyo. 9.50. 9.29. 9.50. 9.50. 9.10 entonces. 9.10. 9.50. 9.50 y que esa sea la hora. Este dice 9.93. 9.50 y que a esa hora publiquemos. A las 9.50. A las 9.50, ¿qué día de la semana? Todos los viernes, todos los viernes. Este podcast, si no hubiese tenido nombre ya, se hubiese llamado Casi Diez. Yo le digo que Casi Diez se hubiese llamado Casi Diez. No, yo le llamo Casi Goya. A mí me encanta toda la promesa que están dando. Sí, vamos a sacar 9.50 a las 12, los viernes. Ahorita sale mejor salir un martes. Y de repente no van a salir. Ten en cuenta que cada vaina que Miguel dice, él está hablando mierda. No le hagan caso. No, pero en verdad la intención de esto. Bienvenidos a su podcast, no le hagan caso a Miguel. Ignoren a Miguel. Lo bueno es que pongan esa vaina bien porque ya saben que me van a sacar lo mío. A mí me encanta. Somos muchos. Cada vez que Demaylin quiere hablar trae algo. No necesitemos. No necesitamos ya para la publicación. ¿Qué quiere que me quede yo de la baila? Como su crew. Le podemos prometer a la gente, le podemos prometer que en todos los episodios va a estar Demaylin. No porque nosotros queremos. Él no va a faltar. Él no va a mancar. Él va a estar. Va a haber una temporada de episodios que simplemente va a ser. Vamos a ver si Demaylin lo encuentra aquí. Hay que agradecer a Demaylin porque Demaylin se notó. Y esto es una de las verdades que nosotros desde antes del video estamos pensando en el título. Ahora. ¿Por qué Demaylin es la esencia de por qué el open mic no llegó a ser más grande? Porque Demaylin era un tigre que llegaba a tiempo y era responsable con su trabajo. Y entonces se vio el contraste con nosotros. ¿Era por eso? Era eso. ¿Oye, Demaylin? Demaylin y el empleado nuevo. ¿Qué hace la vaina bien? Y después hay que saber que todos los demás están mal. ¿Están mal? ¿Están mal? ¿Están mal? ¿Están mal? Demaylin era un vaina, un clon. Era un juke. Porque cuando tú faltabas, estaba Demaylin ingresando tu juke. ¿Había un Demaylin en el cuarto? 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 Incluso había que a veces que el día estaba tal y dice, señores, voy tarde, pongan un Demaylin por mí. ¿A cuál? ¿Cuálquiera? ¿El relleno con Demaylin. ¿Qué rol que me tocaba? ¿Había un Demaylin? ¿Había un Demaylin? ¿Había un Demaylin? ¿Había un Demaylin? ¿Había un Demaylin en el cuarto? No, primero hay que definir, para que la gente entienda, Patreon es el patrocinador de este proyecto. Exactamente. Tú eres patrocinador. Es verdad, es decir, nosotros no tenemos marca por ahora que patrocine el proyecto, pero son los fanáticos quienes van a subsidiar el proyecto. O sea, que nosotros deberíamos incluso saludar a nuestro Patreon. Saludos a Luisa. Hay que saludar. ¡Patreón! Así mismo. ¿Tiene dos meses? ¿Quién ha pagado dos meses consecutivos? Y a la gente que no te ha al día también, señores. La gente que no ha pagado. No, 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 no. Acuérdese. No, no, mira. ¿Cómo es lo residencial? A fulano, que el mes pasado la tarjeta le rebotó. Pero le pagaron lo que le debían. Pagó su tarjeta y este vez le pasó el Patreon. Felicidad. Y le prometemos la voz de uno de nosotros, llamando para cobrar. ¡Ey! ¿Tú te imaginas? ¡Ey! ¡Cunio! ¿Por qué tú no pagaste? ¡Ah, mijo! ¿Qué tú haces, mijo? No, porque realmente lo que uno tiene con Patreon es que tú vas a tener tal vez un jefe, a tener 150 jefes. 150 jefes. 3.500 jefes. Te la debes a 100, 103.000. ¿Todo una puesta? ¿A cuánto llegamos el primer mes? ¿A cuánto llegamos? Al 28 de febrero. Al 29 de febrero. ¿Tienes una idea? ¿Cuántos patronistas vamos a tener? ¿Patronistas? ¿Patrocinadores? ¿Patrocinadores? ¿Patrióticos? ¿Patrióticos? ¡Patrióticos! ¡Ven, ven, ven! ¿Cuántos patronistas vamos a tener? Oye, Samuel está... ¡Pero ahí, mi patrón! ¡Claro, pero ahí! ¡Mi patrón! ¡Mi patrón, mi papá! ¿Entonces? ¿Te cuento, te cuento para el show en vivo? Un 10, un 10, un 10, un 10. También, también... Esto es fijo. Nada más por estar ahí en Patreon. Dale, que tengo una idea, dale, que tengo una idea. Que cuando se hagan los videos del programa, hayan videos donde salgan todos los Patreones atrás, como que estos son los que nos ayudan a que este programa siga. Pregunta, pregunta. ¡Más trabajo! ¡Sigan! Un pantallazo al final. Ya le subió el precio al editor. ¿Sabes lo que le he editó? ¡Sigan! Vamos a meter por los... ¿Cómo es? Dale, dale. ¿Qué esperas? No, no, ¿qué tú haces que Elias no haya hecho? Ok. Vamos a traer a por lo menos dos personas al mes a que estén en vivo en el programa. ¿Estás prometiéndome? Mira, estamos llegando casi a una gira para la playa, ¿verdad? ¿Estás prometiéndome? Estamos casi... ¿Por ti nada más? Porque él tenía razón. Yo dije que estaba barato, pero yo iba a ver si me llaman. Yo le hablo en una campaña política. Yo entiendo, por ejemplo, que vamos a tener... Ahí va, otra vez. Vamos a tener un contenido semanal, ¿verdad? Sí, un video semanal. Un video semanal del podcast. Mensualmente, Randy, ¿verdad? Un trozo de los shows. Claro. Un trozo. A la mujer le gustan los trozos. Un trozo. Un trozo. Que suena mejor que un pedazo. Sí, claro. Un pedazo del show, Elias. Un pedazo. Un pedazo del peaje para acá. Del peaje para allá es un trozo. Un trozo, claro. Un trozo. Mira, eso está bien. Lo que ustedes dicen. Un trozo, de hecho. Yo propongo también que le vamos a hacer contenido que nosotros siempre quisimos hacer en los PMAX, pero nunca lo hicimos porque era en radio. Vamos a hablar de tema y cosas que aquí vamos a estar bien libres. Ya estamos, ya nos vamos para el Patreon. Casi, casi. Casi, casi. Por ejemplo, sí. Incríbanse, patreon.com, barra, un chiste a la vez. Y ahora, en el tema de Patreon, tenemos...